Un total de 80 integrantes en esa banda que nos acompaña desde Santiago, con los nuevos propios pasamientos de Lofax, en la categoría de Marching Estudiantil. Gracias por estar en el octavo festival de bandas musicales acá en Tepecoyo. Voy a poner un trípode por ahí para que no se le atraviese el cabal de frente. Yo eso hago, cuando vengo, pongo un trípode por ahí para que no me estén atravesando por este. Están listos ya los chicos y las señoritas de Marching Van. Señor Infultor, a su señal. Recuerde, atravesen la página de redes sociales Bandas El Salvador. Podrá usted observar también este octavo festival de bandas musicales acá en Tepecoyo. Desde el desplazamiento de La Paz, municipio de Santiago, el anual que nos acompaña Marisol y Marching Van. Quienes están listos ya para mostrarnos ese espectáculo que tienen preparado y que será evaluado por el jugado calificador. Gracias. 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 Gracias.